buenas noches tardes días en la hora que vayan a ver este vídeo estamos en el proceso de hacer un una dobladora aquí tengo una dobladora de solera y otras cosas estas cosas me la estoy inventando y ahorita va a ser una dobladora de solera para los discos estos y vamos a ver cómo nos sale aquí tenemos partes de lo que se va a usar estas son partes que se va a usar angulares angulares este gato hidráulico chiquito y vamos a ver cómo salimos de esta ahí le vamos a seguir grabando un poquito más para ir viendo el proceso de cómo va quedando esta va a ser una de las partes de los rodillitos esta parte va a ir adentro de esa y entonces esta la vamos a puntear ahorita pues le soldamos vamos a hacerlas yo diría las torres las torrecitas donde va a ir donde va parado y luego donde va a ir arriba va a ir sentado el el gato hidráulico pero ahorita le enseñamos un poquito más ahí tenemos la primera torrecita van a ser dos torres del mismo tamaño y esta que está abajo esta va a ser la base de metal y seguimos con el proceso con la otra torre a ver cómo vamos saliendo de esta yo estoy nomás haciéndola así pensando cómo hacerla es todo pero vamos a ver si trabaja ahí tenemos las dos torres ya hechas soldaditas ahora vamos a ver el la distancia que vamos a ponerla aquí abajo esa es la basecita de metal que vamos a tener y de allí vamos a ver el el la altura exacta donde vamos a poner el gato todavía el gatito que es el que va a ser esa va a ser la prensa que va a bajar el la solera cuando estemos doblando la la solerita vamos a ver pues ahí comenzamos a poner la torre siempre trate de usar estas cositas para que quede escuadrita que quede nivel el la torrecita ahí tenemos ya una punteada ahorita vamos a ver la otra y vamos a calcular la distancia del gato es el que va a ser la prensa ahí tenemos punteadas ya las torrecitas esto lo puede ver todo está al puro 100 nivelito ahora vamos a ver sobre el proceso de arriba donde va el gato pues ahí la llevamos ya ahí ya tenemos los soldados los todos los soportes los ángulos esa es la parte de abajo esa va a ser la parte de arriba y ahí tenemos el gato hidráulico que ahorita vamos a a seguir figurando como vamos a poner los otros rodillos para y la agarradera una palanquita para que suba y baje en la presión y para cuando pongamos la solera de vaya corriendo la solera cuando le demos la vuelta a la a la jaladera a la maneja como pueden ir viendo ya casi lo tenemos nos falta nada más el detallito de la agarradera que va a dar vuelta para que cuando metanme la solera se ve tenga la presión de esta parte de aquí la presión para abajo ya para que corra solita vamos a ver ya merito ya merito no le echamos bueno damas y caballeros ahí quedó la dobladora hechiza que me inventé hoy está trabajando pero hay que rediseñarla hay que hacer otras más grandes para ver si para ver si podemos verificar las que trabajen bien esta trabaja pero vamos a ver hacer otra después con más calma ahorita no tengo mucho tiempo para hacerlas pero esta ya está más o menos espero que les guste este vídeo ya saben compartan denle like y suscríbanse porque tengo más proyectos que hacer todavía hasta la próxima